¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, soy Draxion, se dio bienvenidos a un nuevo vídeo. Cuando veáis esto voy a estar en directo jugando por fin al Crusader Games 3, que tengo bastantes ganas de ir dándole cañita al DLC de Fate of Iberia. Pero este vídeo, os voy a avisaros de un poco la semanita que se viene, que se las trae bastante, tiene muy buena pinta. Luego hay cosas que se pueden quedar un poco en saco roto, etc. Pero en principio tiene bastante buena pinta. Ya es la semana que va del día 6 al día 12, ¿vale? Es bastante importante esto del día 12, ahora veis por qué, ¿vale? En primer lugar, hoy lunes no hay nada en realidad, o sea, no he subido ningún vídeo ni nada. Pero mañana martes empieza la chicha, ¿vale? Lo más flojito que podemos esperar mañana martes es algún diario de desarrollo del Crusader Kings 3. En el mejor de los casos, o sea, en el peor de los casos no va a haber diario de desarrollo de CK3 mañana, que no me extrañaría. En el mejor de los casos nos empezarán a hablar del siguiente part, o del futuro contenido, o del futuro de CK3, o algo así. Eso sería muy guay, no creo que suceda, ¿vale? Y en expectativas intermedias, pues quizá nos cuenten algo de un hotfix, o alguna cosilla. Aunque, de esto tengo que hablar, ¿vale? Pero el DLC ha salido bastante bien. Es de los DLCs mejor valorados, el Fate of Iberia digo, es de los DLCs mejor valorados de Paradox en los últimos años. Incluso, o sea, que es algo muy, muy guay. Y me alegro un montón, obviamente, porque haya sido un DLC bueno, ¿no? O sea, a estas cosas hay que alegrarse y hablar de ello, ¿no? Pero bueno, eso por Crusader Kings 3. Por Europa Universalis 4, ¿vale? Dijeron que no se iban a hablar de Suecia. No especificaron Suecia, pero nos van a revelar el contenido de Suecia y tengo bastantes ganas. Tiene pinta que hagas un diario de desarrollo muy largo, así que ya podemos estar preparados para mañana en ese aspecto, porque se viene lo de Suecia, como digo. Y aquí viene lo chulo, la sorpresa de esta semana, y es que el director de Ejerciferon 4 publicó ayer un teaser, ¿vale? Que dice algo así, antes de que nos vayamos a lo oscuro, de que se haga de noche o algo así, uno de nuestros operativos ha dejado un mensaje encriptado directamente desde la flota imperial, ¿vale? Y una encriptación aquí, ¿vale? Y un código que pone IVI, IV, Víctor, III, es decir, 1, 6, 4, Víctor III, ¿vale? Entonces está dado para especular bastante, ¿vale? Y un montón de especulación. La especulación principal, obviamente, Víctor III es Víctor, hermano, el tercero, el rey de Italia. Y de hecho, el mensaje encriptado lo ha desencriptado alguien, y es algo así como que hay una información operativa importante programada para el 7 de junio, así que mantened vuestra posición y esperar instrucciones venideras, ¿no? Entonces, claro, aquí ciertamente 7 de junio es mañana, mañana martes, entonces podemos esperar alguna especie de anuncio de JOI 4, ahora hablaré un poco de esto. Pero que parece que tiene que ver con Italia, ¿vale? Otra teoría que hay, otra teoría que hay, no sé dónde está, es que hay una operación naval, creo, de desembarco o algo así en Filipinas, que se llama Víctor III. Entonces, quizá podría ser algo de Filipinas también, pero bueno, tiene pinta de que va a ser algo de Italia. Entonces, ¿podemos esperar mañana que nos revelen el DLC de JOI 4? A ver, es que depende, ¿vale? El tema es que cada juego de Paradox llevan las cosas de una manera distinta. Normalmente, cuando presentaban un... no hablaban nunca de las características de un DLC hasta que lo anunciaban. Esto ha pasado siempre con Stellaris y con Crusader Kings 3, pero hay otros títulos como Europa Universalis 4, como el propio JOI 4, en el que siempre nos han enseñado cositas en diarios de desarrollo antes de anunciar el DLC, ¿vale? Sí que es posible que no nos digan, yo qué sé, igual que nos presentan... quizá nos presentan en el diario de desarrollo una mecánica nueva que puede ser, por ejemplo, una mecánica de desembarcos y nos van presentando mecánicas, mecánicas, mecánicas y cuando anuncien ya el nombre del DLC en otra fecha, pues en ese caso ya podrían, quizá, empezar a hablar de árboles de misiones y este tipo de cosas. Pero bueno, el caso, que podemos especular todo lo que queramos, ¿no? Pero básicamente que mañana esperemos algo de JOI 4. Es raro, obviamente, que según Artes, normalmente los anuncios de JOI 4 son los miércoles, pero bueno, han dicho que es el día 7, así que mañana estaremos pendientes. Entonces, este tipo de cosas son a las 6 de la tarde, ¿vale? Siempre suele suceder, entonces mañana, el día 7 a las 6 de la tarde, intentaré estar en directo a ver qué demonios anuncian, ¿no? Vale, más cositas. Bueno, ya lo típico, ¿vale? Jueves, pues, Stellaris y Victoria 3. De Stellaris se sabe cositas del futuro, se sabe que... Dijo el director en una entrevista que quiere empezar a darle contenido a varios aspectos del juego que faltan. Uno de ellos es, por ejemplo, las especies que no han evolucionado. O el tema de las políticas internas. Han dicho que las políticas internas quieren hacer algo como la diplomacia, que la diplomacia la han expandido en tres DLCs. Entonces, con las políticas internas quieren hacer también varias expansiones de las políticas internas. Entonces, eso. Pero yo no esperaría pronto ningún tipo de anuncio de DLC de parte del Stellaris. Sí que esperaría algo de un parche en el que vayan a añadir más situaciones, por ejemplo, que es algo que han mencionado también. Entonces, yo esperaría algo quizá de un parche gratuito de Stellaris que nos empiece a concretar de qué ver el siguiente parche y esas cosas. Y luego de Victoria 3 tenemos pendientes el diario de desarrollo de los personajes que iba a salir la semana pasada. Pero ya sabéis que la semana pasada no hubo diario de desarrollo, ¿vale? Finalmente, el domingo. El domingo, día 12, es la presentación dentro del Game Fest, este tipo de historias. Sabéis que hay como un E3, pero que no es el E3 ahora mismo, estos días. Pues el domingo, día 12, es la conferencia de PC. Y, a ver, tampoco hay nada concretadísimo, ¿vale? Pero Victoria 3, la cuenta de Twitter de Victoria 3 retuiteó el anuncio de la conferencia de PC. Entonces, espera algún tipo de anuncio de Victoria en la conferencia de PC. ¿Lo más óptimo sería la fecha de lanzamiento? No creo. Yo creo que va a ser como el gameplay, reveal, trailer de gameplay, lo que sea, ¿vale? Yo creo que es lo que más encaja con las fechas y todo. Y es una forma un poco de promocionarlo como a gran escala, ¿no? Porque es un evento que va a haber mucha gente y que va a haber gente de fuera del mundillo de Paradox y esas cosas. Entonces, eso, semana cargadita, chicos. Sobre todo mañana, mañana martes y el jueves. Y, por supuesto, no descarto que el miércoles haya diario desarrollo del Joy 4, ¿vale? Según lo que anunció el mañana, pero bueno, ya lo volveremos mañana, ¿vale? Entonces, semana cargadita, chicos. Intentar hacer directo todos los días a ver si es posible. A ver si es posible. Y nada, eso tiene pinta de que apunta Italia, ¿vale? El DLC, pero bueno, que puede ser cualquier cosa. Sabéis que se han hecho teasers también como de América Latina, del Joy 4, en fin. Pueden ser un montón de cosas, pero mañana saldremos un poco de dudas. Espero, ¿vale? Espero que no sea demasiado bait. Poco más que decir, chicos. Seguro en Twitter. No me sabéis. Hago sorteos de vez en cuando. Y también, pues, voy poniendo tweets de este tipo, en plan, anuncio de cositas y tal. Creo que es interesante tenerlo. Hostia, Sakiri y Piqué se han separado. Me quedo loco, tío. Creo que tenían como dos o tres hijos. Pero bueno, me he enterado ahora, ¿no? Reacción en directo. Venga, chicos, cuidaros. Y nos vemos esta semana. Chao, chao. Chao, chao.